En la Universidad Surcolombiana de Neiva, en el departamento de Huila, el grado póstumo y autorrestaurativo de perdón público en honor al estudiante Tarsicio Medina Cherry, quien fue desaparecido por integrantes de la Policía Nacional en el año 1988. La nota, este Oscar Bustos. Tarsicio Medina Cherry tenía 21 años cuando estudiaba primer semestre de lingüística y literatura en la Universidad Surcolombiana de Neiva, en el departamento de Huila. Pertenecía a la Unión Patriótica y el día que lo desapareció la Policía, cargaba dos periódicos de voz proletaria en su mochila. Desde entonces su familia no dejó de buscarlo. Su madre murió en su búsqueda, pero fue la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que condenó al Estado colombiano por su desaparición y envió a la cárcel a un coronel de la policía de nombre César Augusto Gómez a que pagara 45 meses de prisión por secuestro simple, porque aún no estaba tipificado el delito de desaparición forzada. Pero este oficial nunca pagó un solo día de cárcel. Hoy, 36 años después, la JEP ordena la graduación póstuma de Tarsicio y la policía del departamento de Huila pide perdón a su familia, actos que se realizaron en la Universidad Surcolombiana de Neiva. La desaparición de un joven lleno de ideas, de sueños, de un luchador, de un pensador. Estamos dignificando a todos y cada uno de los cerca de 10 mil militantes de la Unión Patriótica que fueron asesinados, desaparecidos, heridos, desplazados, despojados. Se llevaron en camiones a varios estudiantes, entre ellos a Tarsicio Medina Charly. ¿Quién es Tarsicio Medina Charly? Es el hijo de una familia que para en 1988 vivía en una zona rural, en un municipio cerca a Neiva. ¿Es suficiente? ¿Será suficiente cuando a pesar de los avances democráticos de este gobierno, la misma Policía Nacional de Colombia, el Ejército Nacional y en general, las fuerzas de seguridad del Estado continúan individualizando, desapareciendo y asesinando a jóvenes en este país? Pues considero que no, no es suficiente. Hasta que al fin tomó la palabra el comandante de la Policía del Departamento del Huila, quien en nombre de la institución ofreció perdón a la familia de Tarsicio Medina Charly. Reconocer el profundo daño que se causó, por lo que la Policía Nacional les pide perdón, como un deber moral, donde el Estado le asiste el deber de velar por la integridad de sus ciudadanos. Por eso es inaceptable y reprochable que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos mientras se encuentran en manos de quienes deben garantizar su protección y respeto. Paola Medina Charly, hermana de Tarsicio, no aceptó el perdón que ofreció la policía. No es posible aceptar un perdón en este momento cuando el cuerpo de mi hermano Tarsicio aún no ha aparecido. Cuando la entidad estatal que se lo llevó, que fue la policía, no ha hecho ni los más mínimos esfuerzos por permitirnos tener una verdad. Paola agregó que su familia recientemente ha recibido amenazas, dice que por haber recibido una indemnización, cuando esto no ha sido cierto. Por lo menos la memoria de Tarsicio Medina Charly ha sido restaurada. No era cierto que fuera guerrillero, pero sí un estudiante que soñaba con la transformación de Colombia en un país garante de los derechos de sus ciudadanos. Solo falta que quienes lo desaparecieron, ubiquen el lugar donde se encuentran sus despojos mortales para que su familia pueda sentirse más satisfecha y sienta que ha valido la pena luchar por la restauración del nombre de su hermano.